Este es un pavo tranquilo No sabe que en unos momentos Será sacrificado para esta navidad ¡Agárrenle al pavo! ¡Agárrenle al pavo! ¡Está picando las tres! ¡Agárrenle al pavo! ¡Pátenle al pavo! ¡Pátenle al hombre! ¡Se va! ¡Agárrenle al pavo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¿Abajo de dónde? ¡Está venido el piso! ¡No, no, no, no! ¡Pátenle al pavo! ¡Agárrenle! ¡Agárrenle al pavo! ¡Se está venido el pavo! ¡Se está venido el pavo! Para este diciembre estábamos cercos con que cada quien debería preparar algo para navidad En lo que algunos agarraban el pavo otros se fueron por el arbolito ¿Qué hubo le, qué hubo le, joven? ¿Está usted loco? ¿Cortando un árbol en insurgentes? ¿Le está faltando el respeto al código y a la naturaleza? Discúlpeme, oficial, ¿pero qué quiere que haga? ¿Qué no sabe que los árboles están carísimos? Además, esos árboles dicen que son mágicos Crecen con la contaminación Pues por eso nos estamos muriendo con la contaminación y usted cortando árboles Lo siento mucho, oficial, lo voy a cortar ¡Usted no lo corta, señor! ¡Lo voy a cortar! Pues no lo corte, lo voy a meter al tambo ¡Ay, sí! Mientras aquí seguían persiguiendo un pavo Otros tenían que conseguir los regalos de navidad para la estación ¡Víctor, Víctor, ¿dónde estás? ¡Estoy hasta acá! ¡Espérame, es que hay mucha gente! ¡Por favor! ¡La camisa es mía! Parece el método que se pegue esto ¡Ya no me la arrebate! ¡Yo también que quise! ¡Señorita la camisa es mi brazo! ¡200 mil pesos por la camisa, por favor! ¡Vete, vamos a ver! ¡No te regaló la bandera! ¡Vamos a ver si encontramos algo más barato! ¡El cenicero es 300 mil pesos de cenicero! ¡Señorita! ¡Oye, vamos a ver! A ver si... Y mientras aquí seguían persiguiendo al pavo ¡Se está metiendo la tierra! Ya que consiguieron el arbolito Ahora teníamos que adornarlo ¡Qué feo árbol compraste! ¡Qué bruto! Bueno, es que no había otro ¿Qué quieres que haga? A ver, pásame la esfera Pásame la esfera que está ahí Ya la rompiste, ¿ya ves? ¿Ya viste tu cara cómo se ve con la esfera? Tienes cara de esfera, maestro A ver, pasa... ¡No rompas! Ya rompiste la esfera Ya me cortaste Ya rompiste otra esfera Está cayendo el árbol Ya rompiste otra esfera Es la rosa y el azul Los colores de la estación Está rompiendo todas las esferas No, estás loco A ver, déjame conectar la serie de luces, por favor No la conectes, te va a ser el tributo Espera, te no conectes esto ¡Un por... ¡Ah! ¡Paleale! 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 Y aún después de todo esto Otros más seguían tras el pavo ¡Baja el cuay, hombre! ¡Ya me picó el ojo! ¡Ah! ¡Lo veo muy triste! ¡Ojo con la esfera! ¡Déjate! ¡Te va a poner las escaleras! ¡Déjate! ¡Ya ganó bien! ¡Agárralo! ¡Déjate la salida! ¡Agárralo, agárralo! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Agárralo, panchito, hombre! ¡Te está poniendo la paleta! ¡Estamos a piscina! ¡Muérdeme el ojo, claro! Y aquí ya estábamos hasta brindando Ahora sí, vamos a brindar, pero... Pero por todo, por lo menos ¡Ya venga, la ciudad! ¡Pero ha sido buen! ¡Ay, ya! ¡Ya me corté! ¡Joaquín, ya no! ¡Cuidado! ¡Ya rompiste! ¡Ya, hombre! ¡Prega un agonote! ¡¿Quién está teniendo sangre? ¡Ya, Joaquín, ya! ¡Ya te cortaste! Y aunque todavía no lograban atrapar al pavo otros ya estaban encendiendo el horno Oye, Joaquín, ¿esto es un horno o qué es, eh? ¡Esto es el horno, sí! ¡Ya no seas menso, Arturo! A ver... Ya, Joaquín, ya le abrí a toda la llave el gas que ya no va a sustrar aquí el pavo ¡No, hombre! ¡Vamos a prenderlo de una vez! ¡Pero es que tú no metes y no hay pavo! ¡No, no, no! ¡Ya, préndelo! ¡Ábrele aquí! ¡Aquí ya le das vueltas! ¡Ya prende! ¡No, espérate! ¡Ya llegó Santa Claus, negro! Yo le puse gasolina a la chumenea ¡Mamá, mamá! ¡La plantó la pavo de la chumenea! ¡Se va a quemar Santa Claus! ¡Se prendió fuego a la chumenea! Santa Claus atorado otros electrocutados un pavo desconsiderado un horno que explota y etcétera, etcétera, etcétera Mas no por estos pormenores que solo nos pueden pasar a nosotros se nos quitan las ganas de desearles una feliz Navidad y el mejor de los años Este próximo único, mágico e irrepetible mil novecientos ochenta y nueve WFM les desea muchas felicidades ¡Ya casi hemos llegado!